Si algunos tienen miedo y algunos no se quieren arriesgar, pues es pedo de ellos. La casa de los famosos 4 Lupillo Rivera se molesta con su equipo. Menciona que dejará de ser líder y que de ahora en adelante, cada quien que juegue como quiera. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que diferentes participantes del Escuadrón Tierra prácticamente se le han revelado a Lupillo. Lupillo comentó que lo que él quería era simplemente emparejar a personajes para que en las eliminaciones, cada uno se fortaleciera, como por ejemplo, enviar a Maripilli contra Bebeshita y que la Bebeshita quedara eliminada ante Maripilli. Esta jugada fortalecería a Maripilli y obviamente el equipo también ganaría más seguidores. Por otro lado, sería buena idea enviar a Divaza contra Dame y de esta manera hacer eliminaciones épicas. Pero Lupillo se ha percatado que en el cuarto no han entendido su visión, puesto que él considera que tal vez lo que piensen en Tierra es que quiere mandar a todos los elementos de Tierra contra personajes fuertes del fuego o del agua. Pero que él, Lupillo, nunca va al Zoom. Él considera que tal vez lo que los demás piensan es que él simplemente los quiere mandar al matadero, pero él nunca se expone. A lo que Lupillo le dijo directamente a Rome que en el momento que quieran lo pueden nominar e ir directamente al Zoom. Que él no tiene miedo de eso. Era simplemente que vieran la manera de tener buenas eliminaciones para el público y de esta manera se fortaleciera específicamente toda la agrupación. Buscar al personaje con el que un elemento de Tierra tenga problemas y posteriormente enfrentarlos en el Zoom para que el público se encargara de eliminar a dicho personaje que estuviera ocasionando problemas a Tierra. Pero Lupillo se ha percatado que diferentes elementos lo que tienen es miedo. No quieren ir al Zoom y están viendo estas jugadas como una forma de mandarlos a eliminación y ponerlos en peligro. Es así como de ahora en adelante va a jugar de alguna manera con Tierra, pero ya no como líder. Ya no va a proponer estrategias porque se ha percatado que diferentes elementos lo toman a mal. Cabe destacar que en redes sociales la gente está comentando que Tierra se está distanciando. No obstante Lupillo también dejó en claro que hay participantes de Tierra que no tienen pantalones puesto que todos se quejan de que Cristina no tiene que entrar tanto al escuadrón Tierra pero nadie se lo dice en la cara. Que él no es así y que él piensa que si tanto les molesta su presencia que se lo digan, que no se anden escondiendo porque para quien no sabía en ocasiones hay personajes de Tierra en este caso Clovis, Rome y Lupillo que hablan con Cristina y tal vez Ariadna o Maripilli se molesten pero ellas si hablan perfectamente con Melaza, con Adame o con cualquier personaje sin rendirle cuentas a nadie. Así que por un lado hay personajes que quieren mandar de cierta manera y decir con quien hables y con quien no pero por el otro, estas mismas personas si quieren hacer, deshacer, hablar y contar todo lo que quieran con otros participantes. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video.